Javier Martínez, muchas gracias por estar en los despachos del poder. ¿Te parece bien que hagas una descripción de ti mismo? Es una petición difícil, pero soy un tipo afable, alegre, con trastorno bipolar, tripolar, múltiples personalidades y trato de conciliarlas a todas ellas como calmando los demonios una y otra vez. Una y otra vez, de ti sabemos que en las últimas dos décadas comandaste dos de las editoriales de revistas más importantes de México y de pronto te encontramos o te reencontramos convertido en escritor de novela, una novela que se llama Por mi Culpa. Así que comencemos por definir en este trayecto de la vida al que has llegado, ¿qué es la culpa? La culpa creo que es el mayor de los posibles demonios, es un impedimento, un freno de mano, un fantasma que te azota brutalmente y que no te suelta nunca. Esta novela que está editada bajo el sello de Grijalvo, ¿cuánto tiempo se llevó la gestación? Yo creo que fueron alrededor de siete u ocho años muy fragmentados, muy escrita justamente por esta actividad alrededor del mundo de las revistas, muy escrita en viajes, en aviones, hoteles, fines de semana, noches y después como que tuvo un final muy feliz o infeliz, en unos tres o cuatro meses de pausa total. Inevitable que las novelas no tengan un halo autobiográfico, ¿cierto? Inevitable. ¿Hasta dónde no estás en esta novela? Voy a contestar como escuché alguna vez a Guillermo Arriaga, hablando de la novela que hizo El Salvaje, donde le preguntaban si era autobiográfica y él respondió, más que autobiográfica es experiencial. Es decir, estoy en muchos episodios de la novela sin duda, es inevitable, hay muchas vivencias personales esparcidas en la novela, pero también hay muchas experiencias de gente que conozco y de gente que nunca conocí. Muy bien. Ahora, el personaje central de Por mi Culpa es un niño, está ambientado de alguna manera en la infancia, pero sobre todo en la adolescencia, ¿cierto? Así es. ¿De qué va exactamente? ¿Cuál es la columna vertebral de esta novela? La columna vertebral justamente de... yo te diría es justamente la... el paso complicado de la infancia a la adolescencia, este despertar a la pubertad, a la sexualidad incluso, en medio de una familia como primer núcleo y de una escuela religiosa católica como segundo núcleo de formación muy rígida en valores religiosos y en tradición judio-cristiana. Por eso justamente se llama Por mi Gran Culpa, ¿no? Porque yo creo firmemente que toda nuestra tradición judio-cristiana lo que nos siembra de origen es el pecado. El pecado tiene como gran desenlace en la generación de culpa y entonces los demonios que azotan a este pequeño justamente es de pasar, digamos, del idilio con todo este mundo, con pasajes bíblicos, con muchos encuentros con Dios y con todos estos puntos cardinales alrededor de los valores de formación cristiana, digamos, a vivir episodios de pérdida más brusca de la inocencia, este... a partir de... de un par de episodios lamentables, uno que vive él y otro que vive otra protagonista de la novela que es su prima, ¿no? Donde se va juntando y se va creando, digamos, una... un ahora ahí un poco complicado, lleno de... de cosas que no se dicen, de doble moral, de... de mucho de lo que vive de alguna manera u otra nuestra clase media mexicana. Y yo lo pondría ahí mucho más ubicado justamente por el entorno de la educación privada religiosa, ¿no? Un fragmento de tu novela habla sobre la importancia de los silencios, como alrededor de esta familia de la que tú nos estás comentando, se trataban de llenar básicamente los silencios a través del murmullo, sobre todo en las sobremesas. Ah, claro. ¿Por qué es tan importante el... el... el silencio? Claro, creo que este... incluso la novela arranca así, ¿no? En esta... en esta familia todos hablamos mucho, al mismo tiempo para jamás decirnos nada. Exacto. Esa es la frase. Es... es creo como justamente como el gran hilo conductor, es decir, tiene que ser tan poderosa la... la fe y toda esta cadena de valores que no hay nada que pueda pasar que irrumpa en eso, que cuestione todo eso. Entonces, este... cuando la idea, digamos, de esta novela es ya un jovencito que está en su etapa universitaria, recordando su niñez, su paso a la adolescencia y su temprana adolescencia, justamente con la idea de romper ese silencio que guardó durante mucho tiempo, porque no sabía dónde depositarlo, no sabía quién contárselo, con quién narrarlo, con quién desfogarlo, recuerda, digamos, toda esa serie de episodios donde trata de romper la... esa esfera de protección en una familia, con unos padres y con unas circunstancias de... de... de gente con valores tan firmes y con una fe tan... este... Tan férrea. Tan férrea. Sí. Que no admitía ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, este... eso va creando toda una serie de silencios, ¿no? Porque no hay que... no hay que atentar contra... contra ese status quo. Desde luego. Javier, ¿cómo tenemos la certeza que el que está hablando aquí es Javier, el adulto, y no Javier, el adolescente de la novela? Aquí, finalmente, el adulto creo que pretende no hablar, ¿no? Justamente porque la voz, incluso la propia narrativa de la... de la novela es... buscar justamente recuperar la voz de alguien muy joven. ¿Por qué? Porque hablar de esos temas desde el punto de vista más cercano de quien lo vivió, me parece que tenía muchísimo más fuerza que de alguien que ya logró de cualquier manera placar todas esas historias de una forma u otra, ¿no? ¿Tú crees en Dios, Javier? Yo creo en Dios, sí, claro. ¿Y hablas con Él? Hablo con Él. ¿Qué es lo más confrontador que te ha respondido Dios? Mira, yo te diría que difícilmente tengo una suerte de diálogo, ¿no? Creo más en una... en una suerte de monólogo con... con una suerte de Dios interior. Es decir, este... terminé siendo agnóstico, ¿no? Este... no alcancé el ateísmo, me quedé en el... este... siendo agnóstico más cercano en ese trayecto. En creer en una fuerza superior y en una energía superior. Entonces, la... la... la conversación en ese sentido va más... va más en una... en una sensación indudable de interconexión con... con... con todo y con cierta sensación de que hay algo que nos supera. Dices en alguna parte de la presentación de tu libro que la felicidad de esta perspectiva era un estado insultante e inmerecido. Entonces, sumaste a tu lista de encomiendas el cultivo de la desdicha para alejar el azote de la culpa. Como esa oración en la que uno renuncia a cualquier posibilidad de ser feliz. ¿Tú ya sabes cómo alcanzar la felicidad en este momento de tu vida? Yo... me siento sumamente privilegiado, ¿no? En el sentido... no creo que la felicidad sea un... una suerte de estado permanente, pero sí una suerte de... de... polo magnético de atracción. Y sí, digamos, a lo largo de mi vida habré vivido una cantidad de episodios que no podría ni siquiera enumerar de gozo y de felicidad. A pesar de que, digamos, en... en aquellos tiempos, ¿no? Donde... donde... donde conozco toda esta circunstancia que yo tejo en la novela, pues la... la... la manera de lidiar con eso lo hacía más difícil, ¿no? Sí. José Ramón Huerta, que tú y yo conocemos muy bien, editor de revistas sobre todo de negocios, escribió algo sobre de ti, palabras más, palabras menos, sobre que venimos a conocer a un Javier que quizás no conocíamos como escritor. Conocemos al periodista, al reportero, al generador ahora de contenidos. ¿Estás cómodo en este... en esta faceta de escritor? ¿Es temporal? ¿Cómo te llevas con... con este escritor que... que ha nacido en ti, sobre todo en la novela? Es interesante porque... yo te diría, cómodo no es, es profundamente incómodo. Porque... en la otra faceta, uno está, este... totalmente metido en un rol de... 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 de opinión, de este... de... un carril de realidad que pareciera más o menos transparente, y pareciera. Pero al final de cuentas esto es como una reivindicación de... de muchos años. Es decir, yo antes de dedicarme al periodismo, en realidad a lo que siempre quise dedicarme fue escribir. ¿Es la antesala el periodismo de tu sueño? Es la antesala, sí, claro. Entonces, este... de alguna manera u otra toda mi vida he estado, este... escribiendo cosas personales desde ese lado ficción, llamémoslo. Aunque me he dedicado más de fondo a la no ficción. Pero creo que a estas alturas de mi vida y muy al compás del mundo y de nuestro país, pues la no ficción y la ficción son prácticamente lo mismo. Sí. Se ha eliminado esa línea que las... Se ha eliminado esa línea. Sin embargo, aquí precisamente lo que cuesta un poco más de trabajo es distanciarte, ¿no? Distanciarte de personajes que tienen una parte de ti, pero que tienen muchas partes que no son tuyas, ¿no? Que crecieron solas, ¿no? ¿En este libro de Por mi Culpa de alguna manera se exorcizan los demonios que trae uno dentro? Sin duda. Sin duda. Yo creo que parte de la vocación de escribir es esta natural convicción del acto terapéutico que representa, ¿no? Escribir como... como... como un gran acto de liberación, ¿no? Si hubiera la oportunidad de que te llevaras un objeto para el día después del juicio final, si es que hay juicio final y si es que crees en él... Sí. ¿Cuál sería ese objeto que te llevarías? Indudablemente una botella de mezcal. ¡Eso! Porque... es otro de los grandes remedios, ¿no? Este... Sí. Indudablemente una botella de mezcal y sin duda el mejor libro que tenga al alcance en el momento que yo lo sepa. Además, tengo entendido que tienes fama de catador de mezcal. Así es. Así que se organizará una buena fiesta donde quiera que sea. Exactamente. O sea, llevaremos alegría donde paremos, ¿no? Donde paremos. Tenemos que parar esta entrevista. Hemos llegado al final, Javier, porque estamos muy agradecidos. De que nos hayas hablado de por mi culpa en este espacio de los despachos del poder. Muchísimas gracias, Beto. Un gran placer y un honor estar aquí. El próximo 4 de junio, más de 10 partidos políticos nacionales y locales se disputan 328 puestos de elección popular en cuatro entidades del país. Estos comicios se convierten en el laboratorio de campañas negras o sucias basadas en el neuromarketing. Una moda muy cara que busca influenciar el subconsciente del elector para que vote por un candidato específico. Pero lo que realmente urge para el bien del país es un cambio en las leyes electorales que, entre otras cosas, prohíba a los partidos políticos regalar baratijas al votante. Una manera vil de comprar los votos. También se deben eliminar los topes de gastos de campaña para no violarlos sistemáticamente como actualmente ocurre, sin excepción. Y las revelaciones o acusaciones entre candidatos se lleven ante el Ministerio Público porque el que pierde la elección es perdonado por el ganador y todo queda impune. Muchas acusaciones son gravísimas y punibles, pero entre contlacuaches todo se olvida. Hasta enviarlos a la cárcel.